Y viene empujando fuerte y denunciando malos modales Maravilloso José Luis Perales Que se queja de uno de nuestros grandes males Sí, esos políticos vivales que tienen su dinero en paraísos fiscales Para el carro romerales, ¿tantos ales son normales? Ay, estos son los males que me dan por presentar tantos musicales Ayer se fue, cogió la pasta y partió a las Islas Caimán Se llevó allí todo el dinero negro, jo, qué cabrón, para no declarar Luego volvió y se llenó la boca hablando de moral Y vio caer a compañeros suyos muy allegados Y él allí, toca ya Y un día petó, se destapó toda la trama ilegal Le condenaron a diez años de cárcel Y pensé, pues no se le está mal Y se jodió Pero en los meses ya salió en libertad Y aquel dinero que nunca ha devuelto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y cuántos son, yo qué sé Porque es que cada día esto es un no parar Un no parar Pones la tele y oyes las noticias Hoy han pescado a otro más A otro más Y un día petó Y se destapó toda la trama ilegal Le condenaron a diez años de cárcel Y pensé, pues no se le está mal Y se jodió Pero en los meses ya salió en libertad Y aquel dinero que nunca ha devuelto ¿Dónde está? Muñeca, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué lugar de las islas caerán? Decídmelo Que quiero ir a buscarlo Y con... Marajos y Luis, cállate ya, macho Que se ha acabado la canción Vale Eh... ¡Gracias!